Asignatura de Gestión y Administración en Servicios de Salud Resultado de Aprendizaje de la Asignatura Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de plantear intervenciones multidisciplinarias e intersectoriales en función a los riesgos de enfermedad en una población con capacidad resolutiva. Los temas que serán trazados en las cuatro unidades didácticas es Primera unidad, Administración y Gestión Hospitalaria Segunda unidad, Administración y Gestión Hospitalaria Tercera unidad, Gestión de la Calidad Hospitalaria Y Cuarta unidad, Gestión de Riesgos y Salud Ocupacional Sistema de Evaluación de la Asignatura El presente sistema de evaluación que se va a desarrollar en la asignatura consta de una evaluación de entrada la cual tiene un peso total de 0% y se va a dar en la primera sesión La evaluación consiste en una evaluación individual teórica una prueba objetiva Posterior a eso se va a considerar el consolidado 1 que se va a tomar dos evaluaciones En la semana 4 una evaluación individual teórica que es una prueba de desarrollo y en la semana 7 que es un trabajo grupal de análisis de casos desarrollados en clase y el instrumento es una rúbrica de evaluación Ambos actividades tienen un peso parcial de 35% y las actividades de trabajo autónoma en línea tienen el valor de un 30% Bueno, esto tiene un peso total del 20% de la asignatura La evaluación parcial La evaluación parcial considera los contenidos de la unidad 1 y unidad 2 y será tomada en la semana 8 para lo cual se va a aplicar una evaluación individual teórica que es una prueba objetiva y tiene un peso de 25% Luego el consolidado 2 que se considera la semana 3 y 4 y la primera el primer subconsolidado 2 que se les va a tomar es en la semana 12 que consiste en trabajo grupal de análisis de temas desarrollados en clase y para la evaluación es una rúbrica que tiene un peso parcial de 35% La semana 15 tiene una elaboración de un ensayo que es una evaluación individual y para lo cual se va a hacer uso de una rúbrica de igual manera tiene un peso parcial de 35% y las actividades de trabajo autónoma en línea que tiene un valor de 30% El peso total para el consolidado 2 es del 20% Por último vamos a trabajar lo que es la evaluación final que consiste en todas las unidades la unidad 1, 2, 3 y 4 ¿Cuándo se tomará? En la semana 16 para lo cual se va a evaluar se va a realizar una evaluación individual teórica que consiste en una prueba mixta y tiene un peso total de 35% ¿Cómo vamos a obtener el promedio final? Para ello se aplica una fórmula para obtener este promedio que es promedio final viene a ser el consolidado 1 que viene a ser el 20% más la evaluación parcial que es el 25% más el consolidado 2 que es el 20% más la evaluación final que es el 35% Con ello se obtiene su evaluación final de la asignatura Estimado estudiante responda la siguiente pregunta ¿Es indispensable contar con conocimientos y habilidades necesarias para gerenciar un hospital? ¿Es indispensable y habilidades necesarias por el futuro? Gracias.